¿Qué tal amigos de Panamá América? Bienvenidos a una entrevista más. En esta oportunidad nos acompaña la licenciada Estela Espinosa. Ella es psicóloga del programa de autismo del Instituto Panameño de Habilitación Especial. En esta oportunidad estaremos hablando con ella sobre el tema de las compras de fin de año, los niños y el estrés a causa de la COVID-19. ¿Qué tal licenciada? Bienvenida a Panamá América. Buenos días, Baby. Muchas gracias por la oportunidad que le ofrecen a la institución de, en este preciso periodo, poder ofrecer orientaciones a la población. Ok. Hablamos del tema de las compras de fin de año. Por lo general, ¿cuáles son esos factores que inciden adicional a que tenemos en este momento el problema de la COVID-19? ¿Cómo esos factores estresantes que pueden en algún momento hacer que los panameños vivan un episodio de este tipo? Bueno, Baby. Todos los años las compras de Navidad han generado estrés. Es más, el estrés es algo que se genera por cualquier situación o pensamiento que nos haga sentir frustrados, furiosos, nerviosos, ¿no? Siempre, todos los años estamos al final de año estresados porque si nos alcanza el dinero, por si encontramos los productos, por si el niño quiere un juguete en particular y tú no lo encuentras, porque hay muchas personas. Entonces, a esa vivencia que es común de todos los años se han unido factores estresores nuevos este año por la pandemia y que simplemente están en función de salud y economía, afectando lo educativo, afectando lo laboral. Entonces, muchas personas se han quedado sin empleo y si se queda sin empleo, pues no puedes pagar servicios públicos, no puedes pagar tu casa, no puedes pagar un montón de cosas. Entonces, a eso se suma esa parte. Y no solamente las compras, sino el hecho de decir, dispones del dinero, si vas a disponer del dinero para hacerlas, uno, y si vas a disponer del dinero para hacerlas, priorizar. ¿A qué le vas a dar prioridad? En este momento la prioridad es comida y salud. Si pagas vivienda, separar para tu vivienda. Si este año tienes que volver a usar el vestido del año pasado, te vuelves a poner el vestido del año pasado porque para eso es tuyo. Tú lo compraste, tú lo pagaste. Entonces, si de pronto quieres hacer algo nuevo, pues modificar por tratarse de vestidos, ¿no? Y bueno, como se trata de compras, salir en este momento, Bailey, es un verdadero riesgo. En estos días, en un X almacén de la localidad, pues se anunció que había un contagio que debemos evitar, que debemos evitar. Y dentro de lo que debemos evitar, pues, salir con los niños. Una cosa muy importante. No salgamos con los niños si no es necesario. ¿Por qué? Porque los niños no tienen tolerancia para esperar que tú busques lo que tú deseas. No tienen tolerancia para hacer las filas que a lo mejor te van a poner a hacer mientras te ponen el gel, mientras te toman la temperatura, mientras guardan la distancia. Ellos no tienen tolerancia para ello. Entonces, los vamos a sacar para que ellos vivan una experiencia desagradable, incómoda. Entonces, mejor dejémoslo en casa con alguna persona de confianza, al cuidado, y salgamos nosotros corrientitos a hacer las compras. Entonces, ¿cómo nos podemos ayudar a comprar más rápido? Pues, ten definido lo que quieres y ve derecho a donde lo necesitas buscar. Porque ahora no estamos para recorrer todos los almacenes. Así que, en ese sentido, pues, para los que han dispuesto dinero para los regalos, es importante que se ayuden tratando de que los niños hagan su listita, pues. Pídale a los niños que hagan una listita. Y dentro de la listita usted vea qué puede comprar. Ahora, los almacenes, no sé si este año han tirado catálogos, pero los años anteriores han tenido catálogos, probablemente este año también. Ayúdese con los catálogos. Haga que los niños lo miren y digan, yo quiero esto, yo quiero aquello. Y, en función de los ingresos, usted le va a explicar al niño que va a hacer una lista, pero que se va a comprar lo que se puede. Es importante esa parte que le hablemos con los niños. Sobre todo con los más pequeños y los más grandecitos. ¿Por qué? Porque para el niño los regalos, la época de Navidad, tiene mucho significado. Porque él quiere disfrutar, satisfacer los anhelos. Es un momento para él sorprenderse, a ver qué es lo que va a venir. Él piensa que va a ser un momento de garantía, de diversión. Y tiene mucha emoción de tener, de poseer. Él conversa con sus amiguitos de que, yo voy a querer un Nintendo. O como le digan los muchachos, yo voy a querer una Wii. Yo voy a querer, entonces, él conversa con sus amiguitos y tiene expectativas. Pero, ¿podemos comprar uno a Wii? ¿Podemos comprar un Nintendo Switch? ¿Podemos comprar un juego de esos que cuestan 60 dólares? Entonces, todo eso lo tenemos que conversar. Porque, si bien podemos hacer algunas cosas, también podemos conversar con el niño también para posponer. Para posponer aquellas cosas que a lo mejor se van a poder comprar, pero más adelante. No en este momento. Este es un momento de mucho ahorro. Es un momento de guardar, porque a como vamos no sabemos que vamos a necesitar de urgencia. Entonces, es un momento de guardar los recursos, sobre todo para las necesidades vitales. Claro que sí. Hablaba del tema de no llevar precisamente a los niños cuando se van a hacer las compras de fin de año. Porque representa otra serie de situaciones y también se exponen por más tiempo al virus. Pero, con el tema de los niños, con todo esto de la pandemia, ¿cómo ellos han experimentado esta situación? Y, en el caso de ellos, ¿cómo se puede detectar en algún momento que están pasando por un episodio de estrés? Bueno, los padres tenemos que estar muy alerta en eso. ¿Por qué? Porque los niños pueden dar indicios conductuales de que algo no está. Me vuelvo más retraído o me vuelvo más agresivo. O yo no era inquieto y de pronto estoy excesivamente inquieto. O estoy excesivamente irritable. Antes mamá me daba una instrucción y yo iba y la hacía sin ningún problema. Y ahora respondo agresivamente, reacciona agresivamente. Entonces, tenemos que ayudarle a gestionar sus emociones. Y no solamente a los niños, todos los miembros de la familia. La persona que lleva la batuta dentro de la casa tiene un compromiso muy grande. Porque tú tienes que ser el modelo y tú tienes que tener mucha contención, aun cuando haya estrés, aun cuando hay necesidad y preocupaciones. Uno tiene el compromiso como padre de ser modelo y de tener mucha contención del manejo de uno para que los niños se sientan más seguros. Entonces, tengan más confianza. Entonces, invítelos a conversar. Si hoy estás irritado y me contestaste así, entonces voy a esperar y te traigo acá y te pregunto. ¿Qué pasa? ¿Por qué me contestaste así si tú no contestaste así? ¿Te está pasando algo? Dime, ¿te molesta algo? Porque tenemos que ayudarle a los niños a que expresen verbalmente por qué están tristes o por qué están enojados o por qué están asustados. A veces, la explicación que nosotros como padres miramos, a los temores de ellos los ayudan a sentirse mejor. A lo mejor tienen una tristeza o un enojo de algo que se puede resolver. ¿Me explico? Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que procurar que ellos expresen su incomodidad. Tantos niños comunes y corrientes y nuestros niños que tienen necesidades educativas especiales más. Porque si tienen dificultades de expresión de lenguaje o de comprensión de lo que pasa, tenemos que organizarnos para explicarles de una manera que se ajuste a que ellos puedan tener la comprensión de lo que está pasando. Es muy frustrante ver que algo está pasando y tú no comprenderlo y que nadie te diga nada. Eso es extremadamente frustrante. Esas eran otras épocas en donde los padres pensaban que los niños no tenían que saber más de cuatro cosas. Pero en este tiempo, no es que le pides permiso a tu niño para hacer las cosas. Pero sí, es bueno que converses de lo que va a pasar para que el niño tenga mejor comprensión, mejor aceptación, más seguridad, mejor manejo de cualquier situación. Ajá. Te decía del tema de si en algún momento los padres de familia están viviendo un episodio de estrés por situaciones propias de la época. ¿Existe la posibilidad de que los niños perciban esta situación? ¿Cómo no? Los niños son reflejo de lo que hay en casa. Los niños son el reflejo de momentos tristes, momentos alegres, de momentos de enojo. Y no hablemos de las pérdidas que hay en este momento. Yo conozco niños que han perdido a su mamá, que han perdido a su papá, que han perdido a su abuela porque se enfermaron y murieron. O sea, aparte de estar viviendo el estrés de fin de año, estamos viviendo el duelo que es un proceso sumamente complejo. Entonces, el manejo que tenemos que hacer de ello es muy delicado, muy atinado. No, padres, no tengan empacho en preguntarles a las personas que estén a su alrededor que sepan, porque no todo el mundo que te da un consejo sabe hacer una consejería. Y todo lo que te dicen es un consejo. ¿Sí? Entonces, es importante que le preguntes a aquellas personas, los maestros. Los maestros son buenos orientando, son los primeros orientadores por delante de otros especialistas. ¿Sí? Los guías espirituales son muy buenos orientando también de la práctica religiosa que tú tengas. Y los especialistas que tengas a tu alrededor. Siempre invitamos, en IPE siempre invitamos a nuestros padres a que cualquier cosa en este momento que estamos, a una tecla de distancia, cualquier cosa, nos consulten, nos pregunten, porque ahora es más sencillo, porque es más estéril, para hacer el manejo más adecuado. Y que el niño tenga una experiencia realmente, una vivencia realmente agradable dentro de lo que sabe. Ok. Ahora sí, volviendo al tema de compras de fin de año. El tema es cómo afrontar esta situación. ¿Qué hay tranque? ¿Qué hay mucho flujo de personas? Exactamente. Y todo este proceso. Yo les recomendaría a los padres, yo hicimos una consulta para tener la información. Yo les recomendaría a los padres primero que busquen, que utilicen a las personas adultas que están alrededor para dejar a los más pequeños. Puede ser un vecino, puede ser un conocido, puede ser un familiar de su burbuja para mantener a los niños dentro. El niño va a llorar porque él quiere ir, el niño está cansado de estar guardado. Entonces, ¿qué momentos debemos aprovechar para, debemos hacer negociaciones? En vez de irla a la compra, cuando yo regrese de la compra, voy a bañarme bien, voy a cambiarme, voy a sanitizarme y vamos a ir al parque. ¿Qué te parece? Porque ahí en la compra va a haber mucha gente, porque ahí en la compra te vas a aburrir, yo voy a traer las sorpresas, las vamos a guardar, las vamos a envolver, las vamos a poner debajo del árbol. Si no hay árbol, póngale un adorno a una... Volvamos a las cosas anteriores, en las cuales cuando no había árbol, pues le poníamos espuma de jabón a una espiga de palma, le poníamos adornitos hechos con los niños a una planta que teníamos en el jardín, le poníamos poquitos al jardín. Haga que la Navidad sea emocionante con un poco recurso. Y satisfaga esa parte en el niño. Bueno, si va a salir a comprar, pues las medidas de bioseguridad son enormes. Los almacenes tienen gel al colado, medidas de lectura de termómetro, de temperatura. Pero aún así, usted tiene que tener la precaución cuando entra, cuando está dentro. En cuanto al servicio público, pues mantener sus medidas personales. Claro que sí. ¿Alguna recomendación adicional que quiera darle a nuestros seguidores, a nuestros lectores? Adelante, licenciada. Con relación a los niños, concéntrese en que los regalos sean funcionales. Si tiene disposición o tiene el ingreso para invertir en un regalo, compre regalos prácticos. Regalos que no solamente vaya a usar para jugar en la Navidad, sino que pueda usar funcionalmente todo el tiempo que queda y que logre alcance aprendizajes. Porque ahora, en el periodo escolar, utilizamos muchos juguetes, más en los que tenemos. Entonces, concéntrese en eso. Si su niño es un niño fan de los dibujos, aproveche para regalar colores, para regalar cuadernos de dibujo. Si su niño es un fan deportivo, ¿qué tipo de deporte? Pues averigua, ¿qué tipo de deporte? Si es fútbol, bensbol, váyase por ese lado. Porque cuando al niño se le satisface aquello para lo que a él le gusta, aquello que a él le agrada, la valoración que hace de lo que tú le das es más grande. Y debemos buscar esa parte. Amén de que debemos estar pendientes de que ellos no solamente enfoquen la Navidad como un momento de tener cosas, o de adquirir cosas, sino como un momento de estar en grupo. Esta Navidad nos va a obligar a estar en familia forzosamente. Y si esta cuarentena, todavía no hemos alcanzado esa parte de mejorar la afinidad, de estar más juntos, de cuidarnos entre nosotros, pues este fin de año nos va a obligar. Porque es eso o la salud. Entonces, escojamos estar con nuestra familia, escojamos que los regalos tengan significado, que las decoraciones tengan significado, que el vestido tenga significado, pero que tenga un significado de agrado, no por el costo del materialismo, sino de agrado. Y vamos a aprovechar también para ser creativos. Pues, si no hay ingresos para los juguetes, vamos a hacer los juguetes. Hay juguetes que se pueden hacer. Hay cosas que una... Miren, si en la época en que yo era pequeña hubiera sido los tutoriales de YouTube, yo no imagino lo que yo hubiera tenido, porque yo tuve una mamá muy creativa. Ahora con el YouTube, tú haces cualquier cantidad de cosas. Y recordemos que el periodo de Navidad es un periodo para estar, también para conectarnos con nuestras energías positivas y para los que tienen fe, que son fe en el cristianismo, pues para conectarnos con la palabra de Dios, con la venida de Dios, con celebrar eso que debemos celebrar. Sí. Claro que sí. Licenciada, mucho gusto y sobre todo muchas gracias por aceptar esta entrevista. Muchas gracias a ti, Deili, por permitirnos a nosotros hacer esta parte. Claro que sí. Muchas gracias. Que tenga buen día.